¿Qué es Gaiman? Gaiman es cultura galesa, pero también tiene nombre tehuelche. Gaiman significa piedra de afilar o de desgastar. Y lo que todo el mundo conoce, no sé si todo el mundo, pero los argentinos por lo menos conocen Gaiman con lo galés, con el té galés y con la torta galesa. Pero en realidad lo que sí hacemos hincapié es en otras cosas que tienen que ver con, en principio, la cultura galesa, que más allá del té también hay todo un patrimonio arquitectónico que tiene que ver principalmente con capillas galesas, pero también con otras construcciones, principalmente viviendas, que conforman este patrimonio de Gaiman. También hay otras cosas en Gaiman que tienen que ver con el valle del río Chubut, en el cual Gaiman está un poco como centro, donde hay chacras que son donde los galeses se instalaron y produjeron su propio alimento, pero después comenzaron a poder, digamos, producir mucho más. Y hoy se pueden visitar chacras de estas que hacen agroturismo, entonces se puede conocer cómo es la idiosincrasia de las familias y de la forma de trabajo, y no solamente de galeses, sino de otras colectividades también que luego de llegar a los galeses se fueron incorporando a esta comunidad. También la paleontología, a través del parque paleontológico que tenemos, donde es posible ver fósiles en el lugar donde se han conservado, y de alguna manera se complementa con el museo paleontológico que tenemos en la localidad vecina de Trelew.